Seis son los estudiantes clasificados para la Feria Científica Nacional del Ministerio de Educación Pública. Este viernes en las instalaciones de la UCI aquí en Barrio Morazán, en San Isidro del General, se llevó a cabo la etapa regional que organiza la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. ¿Quiénes fueron esos ganadores? Bueno, se los mencionamos a continuación. Estamos hablando de la Escuela de San Ramón Norte con la estudiante María Nazaret Salazar Quirós, la Escuela Zapotal con Yender Joan Rios Gamboa, la Unidad Pedagógica José Breideroff con Leslie Magali Solano, el Cindea de Pejiballe con Luis Abel Rodríguez, el CTP de Platanares con Cristín Angelina Alfaro, el Colegio Científico Cede Región Brunca con tres estudiantes. Estamos hablando de Alesia Aguilar Badilla, María Ángel Rojas Navarro y Javier Picado Chavarría. Nosotros aquí en TV Sur Noticias tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de estos ganadores y aquí sus impresiones luego de recibir la noticia. Estoy muy emocionada, es un gran logro y yo disfruto mucho participar en estos eventos. ¿Está contenta? Demasiado. ¿Y ahora prepararse para ese nuevo reto? Claro que sí. De ahí, muy emocionado por estar acá el día de hoy y por clasificar la etapa nacional. ¿Y cómo se siente al clasificar a nivel nacional? Muy feliz, claramente, de representar al Colegio Científico de Pérez Celedón en una competencia como lo es la Feria Científica. Súper ansiosa, pero súper contenta a la misma vez de pasar a la nacional. ¿Fue mucho el trabajo aquí? Mucho, sí, pero también parte vivencial, porque parte de mi proyecto son cosas que vivo día a día. Ansioso y emocionado, la verdad, una experiencia bastante bonita la que vendrá, si yo lo permito. Mucho el trabajo, ¿verdad?, para estar acá hoy. Sí, claro, bastante esfuerzo, dedicación y apoyo por parte de los profesores y demás. Feliz, muy feliz. Y cuéntame, ¿qué hiciste para llegar acá hoy? Hice el experimento de la electrólisis. ¿Y te costó? ¿Cómo fue todo eso? Me costó mucho y no pensé que iba a lograr llegar hasta la regional. Bueno, ahora vas a la final. Hasta la nacional. Más que contenta, entonces. Demasiado feliz, muy agradecida con Dios y con todos mis familiares, porque el año pasado yo también había venido, bueno, aquí no, pero yo estuve en la Feria Científica y yo dije, vamos otra vez a volver a intentarlo y gracias a Dios se me dio. Y ahora la final. Y ahora la final. Está contenta. Sí, muy feliz, gracias a Dios por todo. Bueno, tanto los proyectos de primaria como de secundaria, que pasaron todo un proceso desde institucional, circuital y luego llegaron acá a la etapa regional. Nosotros conversamos con el asesor de ciencias y aquí nos explican los detalles. Estamos recogiendo el producto de lo que se ha hecho en los 10 circuitos de la dirección regional. Ha sido un éxito, realmente la participación de los muchachos muy motivados, el apoyo de la dirección regional, el apoyo de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, la organización ha sido bastante fluida y la verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo de la actividad. ¿Cuántos proyectos tuvimos hoy en primaria y cuántos? En general tuvimos 39 proyectos con 61 estudiantes, porque aquí hay una mezcla, también está educación de adultos, la parte de educación especial, entonces se combina. Pero sí, es una actividad que se ha vuelto más inclusiva porque incluso tenemos estudiantes que antes no se contemplaban. Don Giovanni, ¿y qué tipo de proyectos se expusieron acá? En primaria teníamos lo que era que hacer científico y luego la parte de secundaria que incluía proyectos de investigación, proyectos de demostración y proyectos tecnológicos. Entonces hemos tenido de todas las modalidades y con una calidad que es bastante aceptable. Bueno, tenemos cuatro grandes ganadores. No, son siete, pero de esos no se nos presentó uno, entonces estamos enviando a la Feria Nacional seis seleccionados. ¿Cuándo va a ser esa Feria Nacional? La Feria Nacional está para la primera semana de noviembre, entonces vamos a hacer el trámite para que todos puedan ir, para que todos puedan estar allá y esperemos que nos vaya muy bien. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Porque participar en una feria científica requiere de muchísimo trabajo para poder un joven hacer una exposición como la que brindan acá, pues se hace todo un proceso investigativo. Correcto, y hay que recordar que detrás de eso están los padres de familia, están los docentes que les han estado ayudando en todo el proceso y están también las comisiones a nivel institucional que les han venido ayudando a los estudiantes para que puedan llegar hasta aquí. Entonces detrás de eso hay un esfuerzo muy grande, además de los proyectos que han quedado en los procesos eliminatorios. Entonces, sí es una gran cantidad de gente que sabemos que está detrás de todo esto. Para la directora regional de educación, Marcela Valverde, es muy importante que se organicen este tipo de actividad. Estamos en la etapa ya regional de la Feria de Ciencia y Tecnología, que como usted lo indica, ¿verdad? Un proceso que inicia en los centros educativos y que más que iniciar en los centros educativos, como les explicábamos en la mañana en la inauguración, esperando, ¿verdad?, que estos procesos surjan realmente de los procesos de mediación que se dan en las aulas. Eso, a eso es a lo que queremos llegar, ¿verdad?, que no sea solamente presentación de los proyectos para una feria científica, sino que sean procesos que nacen desde los aprendizajes, conocimientos de los estudiantes en las aulas. Bueno, y qué bonito también el gran apoyo que se ve por parte del docente, pero también de los mismos padres de familia. Bueno, eso es un reconocimiento muy importante. Que los estudiantes vean el apoyo de sus padres de familia, el centro educativo, la comisión que organiza la actividad, y el día de hoy también contar con el apoyo de la UISIL, que nos ha prestado estas instalaciones, y no solamente las instalaciones, sino que han sido parte de la logística de la feria. Entonces, es muy importante para nosotros. Así que, estos estudiantes, estos seis clasificados, pues ahora comenzarán una mayor preparación para dar lo mejor en la Feria Científica Nacional y representar la Elección Regional de Educación de Pérez Celedón. En cámaras, Alan Cascantes, es un reporte de Carmen Picado, Navarro.